Muy bien, lo primero que veremos es una breve introducción a este tema. Para ello, primero vamos a hacer una definición, la cual es qué es un proceso cooperador. ¿Qué es lo que vamos a definir como un proceso cooperador? Es un proceso que puede afectar o ser afectado por otros procesos. Esto es muy importante porque hay diferentes maneras en que un proceso puede afectar o ser afectado por otros procesos, ya sea que comparta datos, que comparta recursos. Esto, pues, su desempeño no depende de él mismo, sino de los otros procesos que se estén ejecutando en el sistema operativo. Una manera en que se puede modelar el problema de sincronización de procesos y en sí lo que son procesos cooperadores es a través del esquema productor-consumidor. Esto es un esquema que lo podemos ver a nivel, pues, a nivel de ejemplo académico. Sin embargo, hay una gran gama de problemas de sistemas operativos que se pueden modelar con un esquema productor-consumidor, por lo que es bastante importante tenerlo presente. ¿En qué consiste esto? Consiste en que tenemos un programita que produce, pues, datos o elementos que van a ser consumidos por otro programita. Son básicamente dos procesos cooperadores donde uno produce datos para el otro. Y de esta manera es que se, pues, modela un sistema cooperativo a través del productor-consumidor. Sobre eso veremos, estaremos tratando bastante en la sesión de esta semana. Entonces, veamos, analicemos ese par de rutinas que les acabo de mostrar. Las rutinas pueden estar correctas. Podremos ver de que si las ejecutamos por aparte, todo está bien programado. Sin embargo, debemos de tener algo presente. Estas rutinas pueden no funcionar si se ejecutan de manera concurrente. De manera concurrente no implica necesariamente que se está haciendo uso de dos núcleos. De manera concurrente puede ser de que tenemos un solo núcleo. Viene ejecutando, tenemos una línea de ejecución acá. Vamos a hacer esto más bonito. Tenemos una línea de ejecución acá. Aquí corre la rutina 1. Sistema operativo expropia, corre la rutina 2. Sistema operativo expropia, corre la rutina 1. Esto es concurrente. En un periodo de tiempo, ambas rutinas avanzan. Y rutina 1, cuando fue expropiada, no necesariamente había terminado. Entonces, este problema se puede presentar incluso en computadoras de un solo núcleo. Para visualizar algo, para visualizar qué clase de problemas nos puede ocurrir cuando estas dos rutinas se ejecutan de manera concurrente, pensemos en que count va a tener un valor de 5. Vemos que en ambas rutinas, count se modifica. En una se aumenta y en otra se disminuye. Entonces, pensemos que count va a tener un valor de 5. Vean de que concurrentemente, tanto productor y consumidor podrían ejecutar, sumarle uno a count o restarle uno a count. Y esto es bastante importante. Porque la ejecución de estos dos códigos puede dar los siguientes valores. Puede dar 4, 5 o 6. Siendo el único valor correcto que debería dar es 5. Veremos por qué pasa esto. Este valor, el valor correcto, se genera si el productor y el consumidor se ejecutan de manera separada, no concurrente. Para ver por qué podría dar count 4, 5 o 6, es necesario irse al lenguaje ensamblador y analizar lo que ocurre. Analicemos el lenguaje ensamblador de sumarle uno a count. Sería algo, aquí teniendo un pseudo lenguaje ensamblador, un pseudo código, sería algo de la siguiente manera. Al registro 1 se carga el valor de memoria count. Al registro 1 se le suma 1 y al valor de memoria count se le carga el valor de registro 1. De manera completamente análoga, esto ocurre para registro 2. En registro 2 se carga el valor de count, se le resta 1 al registro 2. Y el valor de memoria count se actualiza con el valor de registro 2. Esto sería lo que ocurre. Sin embargo, vean esta secuencia de operaciones que se dan de manera intercalada, concurrente, que puede llevar a un resultado incorrecto. A mano derecha podemos ver los diferentes valores que tendría el registro 1, 2 y count. Por ejemplo, el productor que es el que le suma count, carga en registro 1 el valor de count. Y el productor también aprovecha y suma el valor de registro 1. Ahora vean, registro 1 está en 6. Concurrentemente, o en ese mismo orden que estamos viendo acá, consumidor carga en registro 2 count. El valor que está cargando aquí es 5, porque el productor todavía no ha actualizado en memoria el valor de count. Entonces, lo que está cargando aquí es 5. Consumidor ejecuta la resta en su registro 2. Entonces, productor en este momento tiene 6 en registro 1 y consumidor tiene 4 en registro 2. Productor actualiza la variable de memoria, la deja en 6. Consumidor actualiza la variable de memoria, la deja en 4. El resultado es 4, lo cual es incorrecto. Este resultado debió haber sido 5, pero como vimos no se llegó a esto. No se llegó a esto. Entonces, esto es un ejemplo claro de una situación donde dos rutinas que se ejecutan concurrentemente, que comparten una variable de memoria, una misma variable global, obtienen un valor incorrecto. Y eso es particularmente el tema que estamos tratando en la sesión de esta semana. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué ocurre esto? El hecho de que las dos rutinas se ejecuten concurrentemente, es equivalente a la ejecución intercalada que vimos acá. Es equivalente a esta ejecución. Bueno, se llegó a que count era 4 cuando el valor correcto era 5. De la misma manera, si se hubieran intercambiado estas dos operaciones, se hubiera llegado a que el valor de count es 6, el cual también esto es incorrecto. Esto ocurre porque tenemos dos procesos que modifican la misma variable de manera concurrente. Y esto es un problema clásico de sincronización. Esto, para que lo conozcamos con la definición del libro de texto, es definido como una condición de carrera. Cuando dos procesos manipulan una misma variable de manera concurrente, esto es conocido como una condición de carrera. Para evitar que esto ocurra, se requiere aplicar sincronización. Entonces, la condición de carrera, tal vez los que llevaron conmigo arquitectura de computadora, se recuerdan de un problema de tener variables globales y que dos hilos manipularan la misma variable global, se llegaba a valores incorrectos. Y esto es un problema, pues, bastante común en sistemas operativos. Esto es porque diferentes procesos manipulan recursos y generan esta condición de carrera. Es mucho más común que ocurra en sistemas multinúcleos cuando estemos utilizando aplicaciones multi, lo que fue lo que ocurrió con estudiantes que llevaron conmigo el curso de arquitectura de computadoras. Para evitar este problema, se requiere de coordinación y de sincronización de procesos. Con esto termino el video de la introducción y seguiremos hablando de región crítica.